Bueno, antes de comenzar, la metodología que les vamos a explicar es un poco densa, es un poquito complicada, entonces requerimos que estén muy concentrados para que realmente le cojamos el hilo al asunto. Comenzando, Sebastián Restrepo Henao, 29 años, de Medellín, pero toda su vida ha estado ligada a Támesis, Antioquia, en el suroeste antioqueño. Un hobby de Sebastián es hacer deportes al aire libre y un talento de Sebastián podría ser que es muy buen conversador, ya si pensamos en algún defecto, podríamos decir que es una persona muy dispersa, definitivamente no nos parecemos en la altura, él es un poquito más chiquito, yo soy un poquito más alto y definitivamente nos parecemos en que somos personas muy alegres y un poquito parranderas. Bueno, él es Freddy Abelardo Velázquez Montoya, Freddy es un joven comunicador social y periodista con 24 añitos, recién cumplidos, importado de Bogotá hace unos años a Medellín, su hobby es escribir todas sus vivencias en un blog que se llama La Mentira, su talento es la creatividad, increíble talento, sus debilidades son el perfeccionismo, mucho perfeccionismo y las debilidades de la carne también. Nos parecemos, no nos parecemos en el pelo, yo lo tengo liso y él lo tiene crespo y nos parecemos en que nos gusta mucho la comida criolla colombiana, en especial, en especial un plato de la comida criolla colombiana. ¿Cuál será ese plato según ustedes que es rey de la comida típica colombiana? ¿Cuál será? Le atinaron, yo pensé que uno iba a decir por allá el cocido boyacense y yo fue pucha, como que menos mal. Bueno, igual esta utilería nos ayudó a tener esa pista, el sancocho efectivamente es el plato rey de los platos tradicionales colombianos, vamos a hablarles del sancocho y para eso pues importantísimo primero saber qué es un sancocho. Pues la Real Academia de la Lengua Española dice que un sancocho es una preparación que lleva carne, yuca, papa y otros ingredientes y que se come generalmente a la hora del almuerzo o en España comida a medio cocer. Exacto, y además el sancocho es un plato muy común en toda Latinoamérica, viene inspirado del cuchuco español y claro, dependiendo de la región en la que estemos ubicados en Latinoamérica, pues la manera en cómo se prepara el sancocho va a cambiar. De repente, si vos estás en la costa, vas a comerte un sancocho de bagre con leche de coco, pero si vos estás más al centro de la región, pues te vas a comer un sancocho con carne de res y de cerdo y pollo y gallina y todo revuelto y de hecho hay otros ingredientes que también van cambiando. Entonces la preparación cambia de acuerdo a las regiones, eso digamos visto por la diversidad cultural. Listo, entonces hay tres cosas súper importantes en el asunto de tener un buen sancocho, el mejor escenario para tener un sancocho, la primera, la tía maruja. Esa es la que tiene la sazón, la que tiene la receta, la que convoca a los sancochos. Segundo, el combo, que arma el paseo, ¿cierto? Y que hace la vaca y que se va pues básicamente a celebrar. Y la tercera es obviamente un paisaje, un lugar con sol, un lugar con un bonito, digamos, vista y con un buen charco. Eso es fundamental. Bueno, los de la foto son mi papá y mi mamá, te voy a decirlo. Claro, entonces cuando vos tenés un combo de personas que quieren celebrar la vida, cuando tenés un espacio para celebrar la vida y además cuando tenés una tía mágica que hace la magia con el sancocho, entonces ya lo que hay que pensar es cómo vamos a comenzar a prepararlo. Súper clave, cada persona que hace parte de ese combo que quiere celebrar la vida va a llevar un ingrediente. Entonces uno va a llevar la yuca, el otro va a llevar el plátano, el otro va a llevar el aguacate, la mazorca. Bueno, hay que ir por el agua al río, los aliños y así sucesivamente. Todos deben llevar un ingrediente que va a ser parte de la olla. Esta está un tristiznada. Va a ser parte de la olla en la que se va a preparar el sancocho. Y después de eso ya las personas que hacen parte de este combo que va a celebrar la vida comienzan a tener otros roles o funciones. Listo, entonces, armada la vaca, cogemos el carro, llegamos al sitio, empezamos todos a funcionar alrededor del sancocho. Primero volvemos, la tía Maruja, muy importante, ella es la que lidera y la que va echando los ingredientes en el debido tiempo para que no queden ni muy blanditos ni muy duros. Hay un tío que es el que lleva la gaseosa y la cerveza y la mete al río para que estén frías, ¿cierto? Hay también un primo, el primo musculoso, en este caso no es musculoso, que es el que va por la leña y el que trae el agua, la olla pues con el agua. Está el primo scout, el que arma la carpa y el que prende el fogón, el que prende la fogata. Está la prima que hace el picadito, muy importante, cebolla, tomate, cilantro, aguacate y limón. También está el primo que es medio hippie, que intenta echarle otros ingredientes, pero bueno, ese lo dejamos ahí como... A veces le funciona al primo, a veces no le funciona al primo. Hombre, y lo más bonito del sancocho o de la preparación del sancocho es cuando está listo. Entonces, claro, ya hay de repente un combo de gente que quiere celebrar la vida, que se está comiendo un sancocho y lo bonito en el asunto es que todos pusieron algo para el sancocho. Claro, pues ya no te estás comiendo la yuca, la papa, la zanahoria que llevaste, sino que te estás comiendo una mezcla de sabores que lograron hacer gracias a los ingredientes que llevaron uno a uno. Y bajo esa metodología complejísima que nos explicó la tía Maruja con mucho detalle, ella es nuestro referente bibliográfico para hablarles a ustedes, con toda esa información que les acabamos de contar, es que nosotros estamos trabajando en todo el departamento de Antioquia. Hombre, hay un indicador que debemos cumplir que es formación en liderazgo y ahí como que conversábamos nosotros mismos, si será formación en liderazgo o será construir con los jóvenes nuevos liderazgos. Y con base en eso comenzamos a moldear una ollita, una ollita como esta, no tan negra, y esa ollita la decidimos llamar Laps Antioquia Joven. Y esa ollita la hicimos con mucho amor, a esa ollita le pusimos unos ingredientes básicos con lo que nosotros tenemos, con nuestros talentos y nuestros saberes y nos hemos ido con esa ollita por todo el departamento recogiendo todos los talentos y saberes de las juventudes antioqueñas. Esa ha sido nuestra misión todo este tiempo. Listo, arrancamos a cocinar esta receta 10 locos. Yo lidero este equipo de trabajo, son todos jóvenes. Zuli puso desde Urabá su talento para escuchar su gran vocación por lo social y su tenacidad para viajar por ríos y por todas las carreteras de esa región. Juan Carlos en el occidente, que tiene una facilidad grandísima para relacionarse con las personas y generar confianza. Lina Guisado desde el Valle de Aburrá. Lina Gui es una gran comunicadora, comunicación política, todo el tema de estrategia. AVE que está en el suroeste, está Juan Pablo Rendón que por aquí nos acompaña. Juanpa le puso su pasión por el derecho, por la participación, por las políticas públicas, su gran conocimiento de todo el tema de la democracia. Ovidio que es un poco místico desde el Magdalena Medio, su capacidad de hacer lecturas de contexto y también su organización. Alex Restrepo desde el nordeste antioqueño, puso su chispa y su energía que convoca grupos supremamente poderosos y su pasión por lo audiovisual. María Eugenia Durango desde el norte, que le pone la historia de vida que tiene tan bonita y la refleja en todo lo que hace, su amor por el territorio y su capacidad para tomar unas fotos hermosas. Rosy desde el Bajo Cauca tiene una visión desde lo étnico y también un conocimiento de la psicología que le ha aportado bastante y básicamente estos son los 10 personas que empezamos a cocinar esta receta. Algo súper importante y es que esto que estamos haciendo nosotros lo hacemos con mucha pasión, lo hacemos con muchísimo amor y lo que queremos es descubrir la manera en cómo podríamos enamorarnos de la vida con los jóvenes del departamento de Antioquia. No llevar una capacitación, no llevar una formación, sino descubrir la manera en cómo ellos pueden ser felices y cómo nosotros también podemos ser felices. Déjame que se me olvide un pedacito. Esta receta, ¿cómo nos la comemos? Nos la comemos con los jóvenes por todo el territorio que también le van poniendo sus ingredientes. Es una parábola del sancocho con una construcción colectiva. Ese tema de la ciudadanía, del liderazgo, es una construcción colectiva. Entonces todos le van aportando, digamos, sus propios talentos para aportar a la construcción de un territorio. Algo muy importante, cuando nosotros empezamos a pensarnos esto, había unas cifras muy tesas, la más tesa. En el estudio de antioqueños antioqueñas que se hizo para los 200 años de independencia de Antioquia, decía que el 63% de la población antioqueña percibía a los jóvenes como una población problemática y el 51% de los jóvenes se percibía a sí mismos como una población problemática. Nosotros queremos cambiar ese chip, lo estamos cambiando y es que realmente los jóvenes tienen todo el potencial transformador y son una población supremamente poderosa para liderar transformaciones. He ahí lo mágico en este sancocho que estamos preparando. Lo que nosotros creemos es que los talentos de los jóvenes en territorio son poderosos, son absolutamente poderosos. Algunas cifras rápidas, vamos a conversar de unas cifras rápidas de esta ollita que se llama LAPS Antioquia Joven, cinco módulos diseñados con una metodología experiencial, más o menos 2.000 jóvenes inscritos en las nueve regiones del departamento, 10 facilitadores que están todo el tiempo trabajando en territorio, además de eso tenemos 88 municipios priorizados de los 125 municipios que tiene Antioquia y en esos 88 municipios tenemos 100 grupos de trabajo con los jóvenes que hacen parte de LAPS Antioquia Joven. Aquí lo que van a estar viendo son algunas de las imágenes de los jóvenes en acción trabajando en los módulos de LAPS Antioquia Joven. Súper clave, parques educativos en todo el departamento como el gran epicentro de transformación para los jóvenes, como ese lugar, ese punto de referenciación en el que los jóvenes van a poder potenciar sus talentos para transformar las realidades municipales y de los módulos ahorita les hablo. El objetivo de LAPS Antioquia Joven es sumar los talentos de los jóvenes de Antioquia Joven, de actores institucionales en el territorio y otros actores para hacer un intercambio de saberes y generar acciones de paz en todo el territorio. Cinco módulos de trabajo, partimos entonces de un reconocimiento del ser humano, de sí mismo a través de unos perfiles tipo Facebook, por ahí veíamos una imagen parecida, luego partimos a un reconocimiento de los discursos que nos habitan, de esos referentes de vida que nosotros tenemos, en la imagen que estamos viendo atrás vemos a los jóvenes conversando con un referente del municipio, que es una de las actividades que tenemos y además súper clave como el hecho de ser referente implica que yo sea legal conmigo mismo, es decir, legal con mis principios. Luego tenemos un tercer módulo en el que reconocemos el espacio que habitamos y además de que reconocemos el espacio que habitamos a través de mapeo colectivo y cartografía social, lo que hacemos es marcar el lugar con una plantilla de stencil, que creo que también ya la pasé, si no estoy mal, es esta, muy bien, y además después de que tenemos estos reconocimientos, lo que hacemos es indagar un poco sobre las problemáticas que hay en cada uno de los municipios y con base en esas problemáticas le proponemos a los jóvenes que diseñen propuestas creativas para solucionar esas problemáticas y de ahí el quinto momento que es la acción para la paz que finalmente cierra este proceso de lapsa Antioquia Joven. Bueno, muy importante para darle sustancia a esta receta que no solamente arrancamos estos 10 a cocinarla, sino que hemos buscado otras personas que le aportan conocimiento desde conceptos como la paz, la legalidad, la educación experiencial, el trabajo con grupos, entender el contexto de cada una de las regiones y también hemos ido sumando otras instituciones públicas y privadas, universidades, para que sigan enriqueciendo esta receta, esa es la clave, lo colectivo. Lo colectivo y este año el Sancocho nos está quedando delicioso, para 2015 nos soñamos con un Sancocho mucho más sustancioso y por eso desde ya le estamos pensando al asunto. Bueno, esta imagen, esta imagen pasa en un lugar bien especial que es Vigida del Fuerte, allá tenemos un espacio nuevo donde los jóvenes están habitándolo, porque los edificios, los parques educativos requieren sobre todo que haya una apropiación, que sea un punto de encuentro, que sea un punto para soñar, que sea un punto para visualizar sus sueños, educarse y entender que cada uno de ellos tiene un rol para construir una comunidad. Nosotros somos un equipo de jóvenes apasionados por lo público, que creemos en las capacidades de transformar un territorio, estamos seguros de la capacidad de los jóvenes de transformar un territorio, de que son actores estratégicos del desarrollo, hacemos lo que hacemos con mucha pasión, convencidos de que una sociedad más educada y una sociedad en paz se construye entre todos. Cada uno de ustedes, ahorita que salga, entienda que la paz no está por allá en la isla ni aislada, está en cada una de nuestras acciones, con nosotros mismos, con nuestras familias, cómo conducimos, cómo nos comportamos en sociedad, en el espacio público y que todo le podemos aportar a esta receta y pues básicamente invitamos también a que se sumen partiendo los aguacates o haciendo lo que quieran a este sancocho que estamos cocinando en el departamento de Antioquia. Muchas gracias.